Queremos hablarles ahora de los ciborres, seres vivos que están dotados de elementos cibernéticos. Esa relación íntima entre humano y tecnología la ha llevado a su máxima expresión la artista catalana de vanguardia, Mun Rivas, que se ha implantado en los pies unos sensores que son capaces de detectar seismos. Hoy ha estado aquí, en una conferencia en la Universidad de Granada. Mun Rivas es una bailarina de danza contemporánea y percusionista que ha querido llevar el arte de vanguardia a otro nivel. En 2008 comenzó a experimentar con sensores que detectaban el movimiento. Primero se los colocó en la mano, luego en unos pendientes y más tarde debajo de la piel, en un brazo. Ahora los lleva implantados en sus pies. Están conectados a sesmólafos online, entonces cada vez que hay un terremoto en cualquier lugar del mundo noto una vibración dentro de los pies. Depende de la intensidad del terremoto, la vibración que noto es más grande o menos grande. Al principio, Cuenta, fue difícil adaptarse a la sensación de percibir tantas y tan seguidas vibraciones. Una vez acostumbrada, los movimientos telúricos los ha integrado en su día a día y de alguna manera marcan sus creaciones artísticas. Para poder compartir lo que yo siento, pues creo obra de arte externa, como piezas de danza o piezas de percusión, donde la tierra se convierte en la coreógrafa o la compositora de las piezas. Y yo solo interpreto los datos que ella me da. Moon Rivas se define como un artista y activista cíborg. Hoy ha dado a conocer sus experiencias en una conferencia organizada por la Universidad de Granada, incluida en un proyecto europeo sobre género y cultura.